Y ahora, en El Salvador Canta, No Cover, presentado por Sassim. Muy buenas, soy Sergio de El Salvador, aquí estamos para poder hablar un poquito de nuestra trayectoria. Yo nací discográficamente en 1975, bajo el sello de Dicesa en El Salvador, pero respaldado mundialmente por RCA de México. Y desde ahí pues empezamos a saborear lo que es ya cantar grabando cantos, pero venimos de cantar desde los siete años. Cuando inició Canal 6, con Coloridos del 6, ahí ganamos un primer lugar cantando una canción de Roberto Carlos, decía, inicie y imite su cantante preferido. Y de ahí pues fuimos buscando ya la idea de querer escribir, y hasta que llegó el momento de la oportunidad, en 1975 con Dicesa. El primer éxito y primera grabación fue que grabamos la versión de Manuel, que fue éxito mundial hasta ahora suena pues en todo el mundo. Era una versión de la película francesa, pero la versión que hicimos en Dicesa fue la que mejor se adaptó, hasta respaldada por el RCA de México. Y de ahí pues se nos abrió las puertas para pasar a trabajar en la guerra, aquí pasamos trabajando, ¿verdad? Después nos fuimos a España, donde fue mi segunda casa, ocho años, donde gané un premio importante por la crítica española, por ya una canción mía, ¿Dónde están mis amigos? Una trayectoria grandísima, me dieron un viaje por toda Europa, y conozco de todo pues, conozco de andar ocho años en un avión, todos los días, transportándome a Iberia por todos lados. También conozco el andar a pie, trabajando y sirviendo para Dios, que es lo mejor. Yo escribí registradas en España, 120. Aquí ahora también se han registrado lo que se había quedado afuera con Sassin, a donde pertenecemos y donde pues gracias a Dios me han patrocinado por primera vez un álbum con alabanzas para Dios, que el lunes, bajo la edición de Douglas Ayala, que el lunes, hoy este fin de semana están trabajando ya solo en eso, para entregarlo el lunes primero Dios. Así de que de ahí pues, hemos venido siempre escribiendo, pero hoy como estamos en los caminos de Dios, pues lo hacemos para alabanzas que Él nos da. O sea, tenemos ya grabadas como 40 alabanzas originales, y otras que hay en total. Ya Dios nos ha dado como más de 200 cantos, ¿verdad? Que por eso es que nos sometimos a este proyecto, porque van para a trabajarlo mundialmente y querían que fueran solo, no cover, sino que temas originales. Porque en nuestro medio siempre ha habido que de primero no creen en algo nuestro, ¿verdad? Y hay alguien que conoce de música que sí le puede escuchar, alegrar un canto nuevo, ¿verdad? Pero no, yo me acuerdo que en el mesón donde vivíamos, yo cantaba canciones de Enrique Guzmán y de Leo Dan, eran mis ídolos. Incluso una canción de Leo Dan fue la que me hizo pasar el sexto grado cuando lo había pasado. Y, pero después que ya uno le, uno tiene que ser obediente a lo que lo están dirigiendo o respaldando. Yo no podía decir esto no quiero hacer en dicesa porque estaba esperando turno, ¿verdad? Entonces, pero ya cuando uno ya funcionó con un tema, ya hay como, ya tiene uno más base para poder expresar que uno tiene cantos, ¿verdad? Así que no es de criticar a nadie si empieza ahí cantando cover porque nuestro medio así lo ha permitido. Y aún los que, yo me acuerdo que en el mesón me daban mis monedas por cantar, los que andan así trabajando en los buses y todo, si cantan un canto que es de ellos, pues nadie lo conoce. Entonces, tienen que sujetarse a la necesidad de hacer una cadenita de cantos muy conocidos, por ejemplo, de las Buenas Épocas y todo eso. Yo creo que es problema de nuestra cultura porque no se nos cultivó, ¿verdad? Y aquí nuestra cultura, pues, habiéndolo visto bien, está muy atrasada. Y aunque hay una riqueza, no se va a decir que es porque no lo haya, porque hay tantos jóvenes, pintura y todo, que aunque saben que no van a vivir de eso, pero como lo traen en la sangre, ahí lo están haciendo. No es como en Europa, por lo menos en España, el que ejerce la cultura en cualquier nivel es una persona intocable y es respetada y se entra a un lugar, sobra quien lo atiende, si no la casa, si no la atiende la casa. O sea, pero ya está cultivado en toda la gente que la cultura es lo primero para ellos. Entonces, hay una motivación, por ejemplo, cuando llegan al premio como el mejor cantautor extranjero en el 81, por donde están mis amigos, no es un festival, sino que lo andan criticando a uno, donde uno está cantando, llegan a tomarse unas copas, y si aquel que está cantando dice, voy a hacer una canción que yo he parido, como ellos dicen musicalmente, ya se quedan a oírlo. Pero si está solo cantando las canciones conocidas, se levantan y se van. Entonces yo tuve el respaldo de Diosa, que en Canarias estaba cantando en esa oportunidad, en una isla, Lanzarote se llama, y ahí me llegaron a criticar. Yo no me di cuenta, porque uno no se da cuenta. Y ahí empezaron a pedirme, otra vez, chicos, los bolsillos, no sabían el título, otra vez y se paraban. Pero como a la séptima vez que se pararon, yo me sentí mal, creí que se estaban burlando de mí. Entonces yo creo que ya estuvo suave, como que lo están haciendo por molestar. No, chicos, si esa canción nos encanta, tú no tienes que envidiarle a nadie, ni a un Camilo, ni a Perales, ni nada. Sigue cantando la de los bolsillos. Entonces seguí cantando la canción repetida, y esa noche me estaban calificando. Sí, la empecé aquí, la grabamos con Willy Maldonado, finalista de Festivalotti también. Pero en España no la conocían y la fui a terminar allá, porque aquí empezó, porque yo tenía una caravana que era la mejor contratada en ese tiempo, ya no están los que andaban conmigo, ya partieron. Estaba Joel Ramos, que tocaba el arpa, Serapio Licharachero, Roberto Reyes, el presentador, que también ya partió. Y Walter Zabauti, que también es uno de los mejores compositores aquí, que murió en Barcelona. Desde ese tiempo yo veo que ella ha trabajado en el arte, y ahora pues esto no ha sido fácil. De lograr defender la autoría y la composición de cada aquel que la pare. Ha tenido costos, me ha contado que Gloria Estefan y todo se unieron para poderle apoyar. Y ahora pues esta institución es respaldada mundialmente. Es su sede de aquí para compartir todos los beneficios de todos los internacionales. Y así también el beneficio para uno, o sea que no hay otro lugar en el registro de la propiedad así para autores y compositores como SACI. Como Sergio de El Salvador, ahí estamos en WhatsApp, en Facebook y Messenger, con el mismo nombre, ¿verdad? Y ahí también me canalizan todos cuando necesitan servicios o algo así. Así es de que estamos a la orden. Nuestro teléfono es 7721 6914, para todo aquel que podamos servirles. Esto fue No Cover, presentado por SACIM. Nos vemos la próxima semana.